Hola, soy Javier Guardiola, soy profesor de la Universitat de València y vamos a dedicar este vídeo a las operaciones de cálculo básicas necesarias para la determinación de pena de acuerdo con el vigente Código Penal español. Las operaciones, de hecho, son sencillamente tres. Subir la pena en grado, bajar la pena en grado y determinar dentro del marco de la pena la mitad superior e inferior del mismo. Esto no tendría más complicación y, de hecho, no la tiene, solo hace falta sumar, restar y dividir por dos, si no fuera por el hecho de que las penas se cuantifican en unidades de tiempo y tendremos que tener en cuenta en todos los cálculos que los años son 12 meses y los meses son 30 días, por tanto, los decimales no nos van a servir. Al margen de alguna cuestión técnica en la que no podemos detenernos ahora, esta es la regla básica que tenemos que retener. Junto con la idea de que el día o el día multa son unidades indivisibles, no podemos concluir un marco punitivo con medios días para arriba o para abajo. Sentadas estas advertencias previas, preguntémonos a qué penas vamos a tener que aplicar las reglas de determinación y la respuesta es a las penas principales. Las penas accesorias se determinan de otra manera a las que no se refiere el presente vídeo. Cuando decimos penas principales nos referimos a las que prevé la parte especial del código para cada delito. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el código puede prever una única pena, puede prever dos penas que deben imponerse simultáneamente o puede prever varias penas de entre las cuales el juzgador deberá seleccionar una o incluso conjuntos de penas que alternativamente debe aplicar el juzgador. Si esto fuera poco, además hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones el código no fija directamente el marco punitivo de un delito, sino que lo hace por referencia a la aplicación de las reglas de cálculo sobre los marcos previstos en otros preceptos del código. De todas formas, esto, al margen de ser laborioso, no es complicado. Sencillamente tendremos que aplicar todas las veces que sean necesarias las reglas de cálculo hasta determinar el marco punitivo correspondiente, fijándonos mucho, eso sí, en si se trata de penas únicas, de penas cumulativas o de penas alternativas, porque tendremos que aplicar siempre las reglas de cálculo a aquellas penas que finalmente vayamos a aplicar y, por tanto, solo en los casos de penas alternativas podremos decidir si queremos hacer todos los cálculos antes de aplicar una pena, de optar por una pena, o si preferimos optar desde el principio por la pena que vamos a aplicar finalmente y calcular solo sobre esta. Las reglas que vamos a analizar se aplican a las penas en general con tres grandes salvedades. La primera viene referida a la prisión permanente revisable, que es una pena indefinida, que por tanto no admite la aplicación de las reglas de cálculo ordinarias y respecto de la que, además, no tiene ningún sentido intentar encontrar una pena superior en grado porque es potencialmente perpetua. Tampoco se pueden aplicar las reglas de mitades, lo que sí se puede, porque el código lo prevé expresamente en el artículo 74, es rebajar en grado la prisión permanente revisable, cambiando, en este caso, la prisión permanente por prisión de 20 a 30 años. La segunda pena, que es una excepción, es la pena de multa proporcional. De acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo, la pena de multa proporcional no admite elevación en grado, aunque sí va a admitir rebaja en grado a partir de los cálculos correspondientes a su mínimo. Y, finalmente, algunas penas de inhabilitación o de restricción que se imponen por un tiempo determinado más que el de la pena de prisión impuesta, por la mecánica de su imposición, que se parece mucho más a la de las penas accesorias que la de las penas principales, tampoco van a admitir estas reglas de cálculo. Fuera de estos tres supuestos, las demás penas se determinan con las reglas que ahora vamos a analizar. Lo primero que tenemos que saber es cómo bajar la pena de grado. Y esto es, en realidad, muy sencillo. La pena inferior en grado se determina a partir del límite mínimo de la pena que queremos rebajar. Por tanto, primero tendremos que definir cuál es el marco, el mínimo y el máximo de la pena de la que partimos. Una vez determinados estos, nos ceñiremos al mínimo porque es el único que nos importa para determinar la pena inferior en grado. La pena inferior en grado es un nuevo marco punitivo que tiene también un máximo y un mínimo. El nuevo máximo será el anterior mínimo detrayendo un solo día. El nuevo mínimo será la mitad del anterior mínimo. Así, por ejemplo, la pena de prisión de 10 a 15 años prevista en el artículo 138.1 del Código Penal tiene como pena inferior la pena de 5 años, mitad de los 10 años, a 10 años menos un día. Hay que tener en cuenta, eso sí, por una parte, que las penas determinan la inferior en grado en función de su mínimo con total independencia de su máximo. Por tanto, por muy diferentes que sean los marcos punitivos, si los mínimos de dos penas son iguales, las penas inferiores en grado a las mismas son también iguales. En segundo lugar, que bajando la pena de grado podemos bajar mucho y podemos bajar por debajo de lo que prevé con carácter general, que es el mínimo que se puede imponer de un determinado tipo de pena el Código Penal. Y esto no es ningún problema porque el Código lo prevé expresamente. Eso sí, si llegamos a imponer una pena de prisión inferior a tres meses, es legalmente obligado sustituir esta, bien a razón de dos días de multa por día de prisión, bien cambiando cada día de prisión por un día de trabajo en beneficio de la comunidad o de localización permanente. Este cálculo, el mismo, tendremos que hacerlo con todas las penas aplicables, sea una o varias. Si estamos ante un supuesto que prevé penas alternativas, o bien calculamos todos los marcos y después concretaremos la pena, o bien elegimos primero cuál es la pena por la que vamos a decantarnos finalmente y realizamos los cálculos solo respecto de ella. El segundo cálculo que hay que hacer es averiguar la pena superior en grado. La mecánica es muy parecida. Partimos del marco penal aplicable al delito de referencia, que tiene un mínimo y un máximo y en este caso nos centramos solo en el máximo. La nueva pena, la pena superior en grado, es un marco punitivo que se construye a partir de el antiguo máximo más un día que constituirá el nuevo mínimo y un nuevo máximo constituido por el antiguo máximo más su mitad. En el ejemplo que teníamos antes, el 138.1, 10 a 15 años de prisión, la nueva pena va de 15 años más un día hasta 22 años y 6 meses. A tener en cuenta que dos penas que tengan mínimos distintos pero máximos iguales tendrán una pena superior en grado idéntica y que también aquí vamos a exceder en ocasiones los máximos previstos por el código para cada tipo de pena. Sin embargo, y aunque el código nos permite hacerlo, aquí sí pone límites. El artículo 70 respecto a la mayor parte de las penas sienta nuevos límites que no van a poder ser traspasados en el ejercicio de desesperación del castigo. Así, por ejemplo, si la pena que antes habíamos elevado en un grado, pasando de 10 a 15 años a 15 años y un día, 22 años y 6 meses, la volvemos a subir de grado, pasaríamos a una pena que iría no de los 22 años, 6 meses y un día a 33 años y 9 meses quedaría como resultado de la operación de cálculo, sino que se quedaría de los 22 años, 6 meses y un día como mínimo y como máximo en 30 años por aplicación del artículo 73 del código penal. Nuevamente, esta operación habrá que repetirla con todas las penas aplicables que tengamos que subir de grado. La tercera operación consiste en dividir la pena en dos mitades, la mitad superior y la mitad inferior y para ello lo primero que tendremos que hacer es determinar el punto medio. La fórmula más sencilla para calcular el punto medio es sumar el máximo de la pena y el mínimo de la pena y dividir el resultado por dos. Con esto tendremos el punto medio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones el rango que otorga la ley a la pena, el número de días que puede imponerse es un rango par, es un número par de días y en ocasiones es un número impar de días. Y esto marca alguna diferencia. Si la ley ha pautado un número par de días, el resultado de nuestra operación aritmética acabará en medio día. Y entonces, sencillamente, redondeando a la baja tenemos el límite superior de la mitad inferior, redondeando al alza tenemos el límite inferior de la mitad superior. La mitad inferior de la pena va del mínimo de la pena hasta el punto medio redondeando a la baja, la mitad superior va desde el punto medio redondeando al alza hasta el máximo de la pena. Sin embargo, si el número de días que se pueden asignar por esa pena es impar, el resultado de esta operación va a ser un número exacto. En estos casos, el criterio de la fiscalía y de la jurisprudencia, ordinariamente, es tomar este punto como punto de referencia para dividir las mitades, entendiendo que puede asignarse tanto a la mitad superior como a la mitad inferior. Dado que no hay norma expresa que lo prevea y que esto contraviene el sentido semántico del término mitad, sería preferible en estos casos asumir que la mitad inferior va desde el mínimo de la pena hasta el número que nos ha dado como resultado la operación mínimo más máximo partido por dos reducido en un día y que la mitad superior va desde el resultado que hemos obtenido hasta el máximo de la pena. Es cierto que con esto asignamos más periodo temporal a la mitad superior que la mitad inferior, pero tanto una interpretación prorreo como la coherencia sistemática abonaría esta solución. Vamos a encontrarnos muchas veces con que el código nos propone sucesivamente que subamos o bajemos de pena o incluso que determinemos las mitades de la pena y construyamos sobre estas mitades nuevas operaciones aritméticas de incremento o degradación de pena. No hay más problema, podemos realizar las operaciones sencillamente volviendo a aplicar las reglas que ya hemos estudiado. Y eso sí, hay que tener en cuenta que las operaciones cuando se revierten no siempre nos van a dar el mismo resultado. En efecto, dado que los cálculos penológicos parten sólo del mínimo o del máximo de la pena y no tienen en cuenta el rango, la amplitud de la pena prevista, cuando realizamos y revertimos una operación a veces alcanzamos el resultado de la pena que habíamos estudiado inicialmente y a veces obtenemos una pena totalmente distinta. Por tanto, es importante no saltarse pasos y además realizar las operaciones en el orden correcto. Pero a esta cuestión, ya analizadas las operaciones de cálculo básico, dedicaremos otro vídeo dentro de esta serie.